. . Cheque nada más qué ritmo, qué sabrosura. Hoy tenemos la alegría de la música colombiana resaltando las tradiciones navideñas con el compositor, productor y hasta Ben de Pozole, porque pertenece a la dinastía de Lisandro Mesa. Y para estas fiestas navideñas está con nosotros Juan José Mesa, el príncipe de la cumbia. Cómo no. Bienvenido, hermano. Qué gusto se vende por acá. Muchas gracias. Oye, amigo, sigue la rumba bien chavocha. Después de esta navidad, ¿cómo se celebra en Colombia la navidad? Es mi duda. Bueno, en Colombia se celebra con mucha alegría, estar con las familias, compartiendo, comiendo con la lechona, las festividades que tiene nuestro país, como la Feria de Cali. Aguardiente. Aguardiente, whisky, buñuelos, natillas. Ya no me digas más. Bueno, todas esas tradiciones ricas de nuestras... Qué rico, mi Juan. Pues puede Dios ir pronto por allá. Oye, estamos viendo el video, estábamos viendo el video de nuestras navidades, canción que es de tu composición, ¿no? Sí, es un tema de mi autoría, una canción obviamente que hice, hablando obviamente de nuestras costumbres, no solamente en Colombia, sino también de diferentes, de nuestros países latinoamericanos, de la alegría que somos los latinos, sí, y de nuestras tradiciones, de compartir con la familia, con los amigos, un poquito chistoso, porque siempre hay un colado, siempre hay un enanito, tú sabes, entonces... El Chucky, el de la voz. Que siempre se la monta. Siempre. Siempre se mete en todos lados. Mira, ahí está el colado, el que siempre se mete en todos lados, el Chucky, mira nada más. Oye, mi Juanjo, es de tu última producción de Tal Palo Talastilla, ¿no? Sí, es una producción de Tal Palo Talastilla, a dúo con mi padre, Lisandro Mesa, esa producción, la gracia de Dios, donde contiene éxitos míos, y éxitos de mi padre, ahí está la garátula, la verdad que un tema, que se está vendiendo muy bien ahora, para fin de año, éxitos de mi padre, y para mí es un honor, y un gusto. Oye, y tu papá, después de 55 años, se está retirando, ¿cómo están preparando esta gira de la Dios? Bueno, es gira de despedida a nivel mundial, por diferentes países, se comienza ahora en Colombia, De hecho, el 28 va a estar con diferentes artistas, como Óscar de León, Wilfrido Vargas, Pastor López, Carlos Villes, va a estar en Popayán, apoyando a mi padre, así que bueno, con mucha... Rápidamente, háblame de tus planes del 2015. Bueno, preparándome con mi nueva producción, que estará en el mes de marzo, y mi fundación, Lisandro Mesa, que es mi nuevo bebé, ayudando a todos los niños pobres en nuestro país Colombia. Perfecto. Ahora sí, échate la canción navideña, porque ya queremos bailar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Bueno, y lleno, diciembre! ¡Ahí no va! Con Juan José Baza, y el mismo sabor. ¡Anda! Estas navidades me las voy a gozar, junto a mi familia la quiero pasar, como gritan los niños de felicidad, porque los alumbrados van a comenzar, porque los alumbrados van a comenzar. ¡Ahora sí! Nos matamos todos, juntamos nuestras manos, hablamos una rueda, y que baile el enano, que baile los borrachos, y también los colabos, aunque aquí nadie nos haya invitado. ¡Que linda es la Navidad! ¡San Cruzo! ¡Eh! ¡Que linda es la Navidad! ¡San Cruzo! ¡Ay, qué rico se siente la Navidad otra vez! ¡Ay, qué rico se siente la Navidad otra vez! ¡Ay, nada más! Todos, 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 juntamos nuestras manos, hablamos una rueda, y que baile el enano, que baile los borrachos, y también los colabos, aunque aquí nadie nos haya invitado. Y así lo gozan, en las ferias de Cali y Manizales, carnavales de rato, y de ron, en minariño, putumayo, cauca, y tolomia entera. ¡Está gozado! ¡Eh! 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 El abuelo y la abuela, bailan de alegría, hay quien que está tan buena, hay en la casa mía. ¡Ay, pobre marrano, lo van a matar! ¡No volverán lechiona, para la vecita! ¡No volverán lechiona, para la vecita! ¡Un baje! Todos, 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 juntamos nuestras manos, ¡Sí, señor! ¡Hagamos una rueda, y que baile el ename! ¡Cómo no! ¡Que baile los borrachos, y también los colón! ¡Sí, también! ¡Aunque aquí nadie, nos haya invitado! Bueno, en estas navidades, me voy para Perú, Ecuador, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, México, Guatemala, Salvador, Venezuela, J Punkte Lucía Havana, rowe, y que larga, voy a Con hace min. Con hace min. Trude. En fin. En fin. Sonido de作iat. Gracias.